Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Jocha y hoy estamos en un nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 Hoy estamos en una partida en el mapa de Nocturne, perdón Estamos jugando el modo de Dominio Extremo como siempre Jugando con la hermosísima Manowar Ay perdón, déjenme quitar esto, listo Jugando con la Manowar con los accesorios de Miraboa 3 Creo que desenfundado, no, desenfundado no Estoy jugando con cargadores rápidos, culata y que otra cosa, que otra cosa Ah no si si era desenfundado, perdón Y con las ventajas de carroñero si no mal recuerdo, fantasma y manos ágiles Estamos en una partida en la que yo la verdad considero que fue la mejor partida de mi vida Que he hecho en el Call of Duty Black Ops 3 y en todos los Call of Duty ¿Por qué? Porque hoy justamente como a las, ¿qué fue? A las 12 de, del mediodía De, ya se ha dado, perdón Ando muy como que muy adormecido No sé comentar bien, pero bueno Voy a intentar ya hacerlo bien Entonces fue a las 12 de, medio de este día Que fue a mediodía Este me saqué esta partida Pero que no invento, no, no, no la verdad Mi mejor partida en el Call of Duty ¿Y por qué? Me saqué 125 bajas Y hice de puntos en total Ahí en donde aparecen las asistencias Puntos de bajas y no sé qué tanto Capturas y eso Hice 17,895 puntos Y este ¿Cuántas muertes? Hice muertes 12 Y 125 bajas Así que esta sí ha sido mi mejor partida Y ustedes lo pueden llegar a comprobar Porque este Antes aquí en el canal tengo un video en el que había dicho Que cuál era mi mejor partida Y tenía 116 bajas Y había quedado 116 bajas Ah, si no mal recuerdo 18 o 16 Con 16,000 puntos en total Y ahorita acabo de rebasar eso Como les estoy diciendo Por más de En vez de 16,000 puntos Hice 17,000 Y aparte de eso Como viene siendo habitual Una de mis mejores partidas ¿Por qué? Porque me saco una nuclear Creo que la nuclear Nada más tuvo 5 imparables O algo por el No, creo que sí Sí, creo que sí tuvo 5 imparables Nada más Y no hubo cadena de bajas Por desgracia Hubo ultra bajas Mega bajas Bajas furiosas Super bajas Turbo bajas Y cosas así La verdad Pero miren Por ejemplo Aquí está la primera mega baja Pero no hubo cadena de bajas Por desgracia Porque todo que El spawn Estábamos cambiando demasiado Y pues Este Estaban matando Todos mis compañeros Muchísimo Y se van a dar cuenta Ahorita por ejemplo Voy en la racha de implacable Aquí ya estaba súper seguro De que iba a conseguir la nuclear Y qué pasa Que me matan Es como no Ahorita van a ver Cómo me matan Y Este Fue cuando Pude haberme Sacado la doble nuclear Pero gracias a mis tonterías Que luego yo hago Si no Que las tonterías Que me matan Los enemigos O cosas así Este Pues pasa lo que pasa Y me la cortan Pero al final de la partida Ya casi al final de la partida Me fue cuando Me saqué otra vez la racha Porque un amigo me decía No pues que todavía puedes Sacarte una racha Porque vio que llevaba Como 80 bajas Y faltaban como 50 puntos Miren aquí estuvo La tontería que hice En vez de sacar el hater Y si me daba tiempo Pero bueno No quise arriesgar Este Un amigo me dijo De que faltaba todavía 50 puntos para ganar Así que Este Decidí Ponerme las pilas Y queríamos sacar mi nuclear Así que En todo el transcurso Transcurso de la nuclear Me saqué 125 bajas Y 12 muertes La verdad Estuvo muy padre La partida Y espero que a ustedes Este Les guste demasiado Así tal Como a mi me gustó Y que consideren Que es una de mis mejores partidas Porque la verdad Para que Es que no estoy seguro De que Es que Hagan de cuenta Que en esta partida Yo no iba a buscar El Spawn Trap Yo nada más jugaba Así normal Ahorita yo de hecho Ya no hago Spawn Trap Porque Como que me aburría muchísimo Y como que Las nucleares no eran movidas O cosas así Así que decidí No sabes que Ya mejor ni me pongo La torreta Ya no hago Spawn Trap Pero la cosa es De que no sé Cómo hicimos Spawn Trap Porque estamos O era de que Estaban muy Este Desplegados O dispersos Es la palabra Dispersos en el Spawn De C, B y A Que o sea Mataba Aparecieron los enemigos Y ya estaban muertos Literalmente O sea Estábamos controlando El Spawn Pero super padre Y o sea Nada más estaba jugando Con mi amigo JJ Que estaba hablando Con el Por el chat del grupo Y con otro amigo Que era el I'm Coming Pero ese vato No estaba en el grupo De chat Así que No nos escuchaban Ni lo podíamos escuchar Él estaba jugando Por su cuenta O sea Solo éramos dos personas No íbamos a buscar Nada Este Por decir así Grande Una nuclear A lo mucho íbamos a buscar Pero no buscábamos Tantas bajas Como las que hicimos En esta partida Así que este Fue una partida Muy buena Verdad O sea Nada más entre dos personas Podimos hacer la gran diferencia En una partida Y cabe mencionar Que en esta lobby Casi no había camperos Es lo que más me gustó De la lobby Porque yo creo que Para sacarse una buena partida No debe haber Ni un Campero Por decirlo así En la partida Por ejemplo Aquí ya también Me llegaron a Romper muy canija La racha Todo porque No me Cuide bien Descuido a veces La racha Ay ay Que tengo sueño Este Descuide la racha Y Pues me matan Aquí ya lleva 55 o 6 O sea Nada más falta Por decirlo así La mitad de muertes Para que Me vaya a sacar La cantidad de bajas Que me hice Aquí por ejemplo No inventes Que turn on Le hice ese Vato No es porque Hice el dash Que ya no tenía hater Ahí fue cuando mi compañero JJ se lo saca Y otra vez Empieza la diversión Aunque yo ya tenía hater Y todo eso Pero bueno No importa Lo dejé que lo tirara A él Aquí ya estaba tomando Todo el respawn Y fue una de las pocas veces Que yo me metí Aquí al respawn No me acuerdo Hace cuánto les había traído Una nuclear Que había sido En el spawn de A Ahí me había sacado Una nuclear Muy rápida Como ¿En cuánto tiempo? Como en un minuto No Como en dos minutos Más o menos fue Y ahí estuve Todo el spawn No me podía llegar a salir Porque si salía Me estaban apuntando Me estaban haciendo prefire Y todo eso Así que me quedé En el spawn Y mis compañeros Pues casi no me estaban ayudando Así que me quedé Encerrado en el spawn Y es una de las pocas veces Que he llegado A sacarme una nuclear Así Y creo que aquí Fue cuando Ya llega un compañero Vi el server Y dije No ya ¿Qué estás haciendo? Me cagó El spawn totalmente Entonces ya fue cuando Decidí irme Al spawn de A Y ahí ya Completar la nuclear Aquí ya fue cuando Ah Dios mío Aquí también me matan Si no mal recuerdo Iban racha de 15 Y me la cortaron Ya vieron Hay ya dos veces Que me cortan Por decirlo así La nuclear Y ya fue cuando dije Aquí la tercera Es la vencida Así que vamos Por el spawn de A Aquí es en donde Mejor me sé mover Yo creo Aunque yo Sinceramente prefiero El spawn de C Todo porque está La casita Como que están Más cerrados Los lugares Y tengo más Posibilidades De estarlos matando A los enemigos Más fácilmente Pero Siempre no sé Qué pasa aquí En esta zona Que mato más Que en la otra Pero bueno Una nuclear Es una nuclear Y pues Con eso estoy feliz Aquí también fue cuando Me cortaron la racha Ya iba bien aventurado Y todo eso Pero también me la cortaron Así que ya fue cuando Dije ya sabes Que ahora sí Ahora sí Esta es Porque ya es la cuarta Vez que intento Y Nel Tampoco Ya también me pude Haber sacado una Cadena de bajas Muy fácilmente Pero lo que pasó Es que se me acabaron Las balas Y pues Estoy pensando En ponerle cargador ampliado A esta arma Porque siento que Ahorita me estoy metiendo Demasiado al spawn Y como que No sé por qué Pero siento que hicieron Un parche En los spawns O algo Por decirlo que Hace que Aparezcan más Entre más Este Personas En un cierto punto Más rápido Van a estar apareciendo Los enemigos Y más tiempo Van a estar ahí El spawn Y no sé Bueno Es para algo por el estilo Está muy raro ahorita Como están los spawns Pero No es que me desagraden Pero sí están algo difíciles De controlar La verdad Aquí ya fue cuando Iba ya En 96.9 Yo sinceramente No tenía ni la menor idea De que fueran Una racha De tan alta O sea de bajas Y de puntos Hasta que Fue cuando Llegamos a Los 180 de puntos Ya fue cuando Mi amigo Me volvió A ver a las estadísticas Y me dijo Oye Jocha ¿Ya viste cuántas bajas llevas? No, no, no Yo por la verdad Sinceramente No quería Llegar a ver las estadísticas Pero Algo Algo me dijo Así diciéndome Si tienes que verlas Tienes que verlas A fuerzas Aquí que liada Le hice a este enemigo Por cierto Ya fue cuando Me mataron Justamente Por estar distrayéndome Por intentar Este Ver las estadísticas O algo por el estilo Y veo Y ya tenía 118 bajas Y ya había roto Mi récord Ya dije A hueso A hueso No, me puse De verdad Muy feliz Yo creo que Cualquier persona Se podría llegar A poner muy feliz Cuando se saca Una nuclear Y más cuando rompe Un récord Este Personal No récord mundial Ni nada por el estilo Récord personal Así de bajas Este Que haya tenido En una partida Y la cosa Que fue También en el mapa De Nukton Y otra vez Fue en el mapa De Nukton Como no Yo lo que si Quiero intentarme Hacer Son las 200 bajas Pero ahí ya Sinceramente No creo poderlas Llegar a hacer Sin Spawn Trap Porque si Está muy difícil Entonces así O si no sería Sin Spawn Trap Pero llegar a tener Un equipo muy Pero que muy Comunificado Y tener muy buena Coordinación A la hora del Estar con las Capturas de Bandera Y todo eso Por el estilo Aquí fue cuando Me sacó el brutal Y estuve a nada De morir Ya estaba bien nervioso Aquí Y ya fue cuando Dijo O sea que Agarro hasta Dingo Ya no tenía Balas Y otra cosa Que me he dado Muchísimo cuenta Es de que Hay veces Que el carroñero No te lo suelta O sea como que No te sueltan las balas La bolsita esa Que te da las balas No las suelta a veces Y o sea Eso me llega a preocupar Muchísimas veces Porque creo que Cada cierto tiempo O cada cierta Cantidad de bolsitas Que agarras del carroñero Ya no te deja agarrar más O algo por el estilo Yo siento que salgo por eso Y ahorita que me doy cuenta No saqué ni un imparable Pero ahí estuvo la nuclear Cómo no Y es lo que más importa A la hora de tener una racha Aunque también no estaría Nada mal un imparable Pero Está bien este De los Los ¿Cómo se llaman? Estas medallitas Los imparables Y las concluidas Pero bueno Aquí ya fue cuando Ya se estaba acabando La partida Ya estaba súper nervioso Porque ya había visto Las estadísticas Dije ¿Sabes qué? Vamos a dar nuestro último esfuerzo Y ya mi amigo me está diciendo Vea, vea, vea Les pongo Ahí están todos Y Me matan Y aquí ya fue cuando Empecé a perder muchísimo tiempo Todo porque no debí De haber visto Las estadísticas Una recomendación a todos Si van a estar haciéndose Una partida Pero así Súper padre Así de que digan No inventes Que me andaría haciendo Más de 100 bajas Lo mejor Es de que no vean Las estadísticas No vean cuánto tiempo Hace falta Para que se acabe la partida Ustedes nada más Sigan, sigan, sigan jugando Porque si no Se van a desconcentrar Y fue lo que me pasó a mí Pero bueno Me hice 17,970 puntos 125 bajas Y 12 muertes Pero bueno Ahora sí puedo decir Que Esta fue mi mejor Partida en el Call of Duty Black Ops 3 Y en todos los Call of Duty Que he llegado a jugar Pero bueno Espero que les haya gustado Compártanlo Denle like al video Abajo en la descripción Van a tener mi página De Facebook Para que la vayan a checar Y le den un vistacini Y le den like Para que se enteren De ciertas cosas Que luego hay veces Que subo O si no De todos los videos Que subo Los acostumbran A subir ahí Todos los videos Que Que subo O sea Me refiero a que En ese momento Los subo Si subo el video Bueno Ustedes me tienen Me hice muchísimas bolas Ahorita Pero bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!